Bueno, buenos días, buenos días. Me encantaron esos dos audios de esa prima. Hoy es sábado 6 de marzo de 2021. La felicito, mi prima, por la valentía. Hace un tiempo John Eivy habló de eso. Aquí en República Dominicana el primo John Eivy ha hecho muchas cosas. Y me han acusado de que yo trabajo para John Eivy, de que John Eivy me baja línea, que yo déjame decirle que John Eivy, solamente si estábamos todavía luchando con John Eivy, es porque Dios así lo ha querido, no por ningún beneficio económico, ni porque si me ha tenido confianza, que es la palabra que no ha unido, por algo es que a mí me ha enviado dinero para protesta, igual que a los muchos primos. Incluso, me sentí muy orgulloso, porque ayer, antes de ayer en la semana, me mandaron 5.500 pesos para la persona accidentada que necesitaba un medicamento urgente para la bacteria. Y le doy gracias a Dios que el doctor Vargas acudió a ese lugar, aunque la medicina que el señor hay que administrarle no era la misma, pero llevó suficiente medicina, pero no barata, millonaria, dos cajas millonarias. Porque cuando una caja pasa de 200.000 pesos y de 100.000 es millonaria. Porque imagínense, un pobre no tiene para comer bueno, continuada hay 5.000 diarios por una medicina. Pero él la donó ahí al hospital y muchos van a ser beneficiados. Pero el tema es, aquí en República Dominicana, Yonevi ha patrocinado, junto a la familia, tenemos el frente de lucha, el nuevo frente de lucha, con las demás comisiones, porque así es que Julio Ángel y la Comisión Internacional deben de corregirse. Cuando hablan que ha estado en más de 17 protetas, no, tienen que corregirse. Tienen que decir, entre todas las comisiones de la familia, hemos hecho más de 20 o 25 marchas. Porque desde el coronavirus que decían, que no nos tiráramos, la NASA se está tirando acompañado de un grupito de la familia. Y no nos hemos detenido. Porque la vacuna de Gallegas no significa que el coronavirus terminó, puede pegarse a la cualquiera. Pero cuando a los internacionales dicen que han estado en tantas marchas, tienen que decir, las comisiones todas, hemos estado en marcha, no con pequeñidad ni querer llevarse de las coronas que hay. Porque no hay más nadie, ya que haya estado en más protetas que la NASA. ¿Quién? La familia, pero de comisiones, de comisiones. Pero ven acá, el nuevo frente de lucha, entonces, acompañado de Yonevi y toda la gente internacional, es lo que hemos hecho más protetas. Pero no me voy a llevar de eso. Cuando quiero hablar, quiero decir, todas las comisiones hemos participado y hemos hecho en el país, más de 25 protestas. Porque estamos volando de la 25, grandes y pequeñas, y como quiera. Dios sabe cómo glorificarse. La de la barrigoy fue pequeña, pero hizo un revuelo tan grande, que el investigador quiere estar en el caso. Y todo el mundo despertó, y la de la barrigoy era una de las más pequeñas también. ¿Y quién tuvo? La internacional es lo que tuvieron. O sea, quiero dejarle dicho con esto que no me importa cuáles comisiones, todas. Ahora bien, voy a la parte económica. En la protesta que fue interrumpida, que no participaron los internacionales, porque dijeron que el coronavirus estaba matando, que vino Yonevi de los Estados Unidos. Fueron que Aquiles estaba ahí, ese traicionero. Que Aquiles estaba ahí. Y no estaba ahí por casualidad, porque estaba ahí de enviado. Pero estuvo ahí. Cuando fue interrumpida la gran manifestación, cuando Yonevi vino, que para mí que fue Aquiles, uno de los principales saboteadores de eso, porque fue el que más insistió, que fuéramos a Plaza Lama. Quiero hacer ese hincapié. Porque sé que fuiste tú a Aquiles que lo hiciste. Entonces, familia, por otro lado, Yonevi, nosotros hemos hecho recoletas. Ejemplo, se recolectaron, ejemplo, 60 mil pesos, pero hacían falta 150. ¿Quién lo ponía? ¿De dinero de dónde? Yonevi y Rosario. ¿Por qué? Porque no se le iba a dar un dinero a Mercedes Vargas. ¿Para qué? ¿Para que hiciera lo mismo que ha dicho? Porque hasta el día de hoy no me ha callado la boca. Entonces, lo usamos en algo, porque para qué va a tener un dinero en la casa, que vaya y se lo roba. Y a Yonevi se lo robó. Yo hasta yo mismo lo gasto. Justificado. Pero hoy en día le están sacando las uñas. Esos viajes y toda esa marcha grande que se hace en los Estados Unidos, ¿con qué que se ha repaidado? No esas son las de la ONU, tampoco. Las de la Casa Blanca, todas, así o con el dinero de la familia que se hizo en la rifa. Que era pro ayudar a los abogados de investigación internacional que supuestamente iban a ser buscados para las siete cuentas que recibió por todas las internaciones, no para la fiscalía. No para la fiscalía, no para las cuentas, rastrear las cuentas. Y Mercedes Vargas se devolvió, porque parece que la subida le quedó muy alta. Ni buscó investigadores, ni buscó nada. Pero dejémoslo ahí. Seguimos la lista con Yonevi. Ha seguido patrocinando todo lo que se hace. Pero lo de la guaguita no ha sido de dinero de la rifa. Ha sido los primos que colaboraron a nivel internacional. Guillermo de la Cruz fue el que comenzó con cinco juntas. La parte de cinco ya ha patrocinado un pa' y más. Pero después de eso se han caigado entre ellos y Yonevi con el dinero de Yonevi y no con el dinero de la rifa y mantener la guagua ahí en la capital. Pero César se devolvió del tren. Porque es en su casa que le tiene la guagua para patrocinar. Hay un grupo de mano negra queriendo difamar y haciéndole a los estúpidos como que es Puerto Real que le está supliendo el dinero a uno para pagar 150.000 César. Cuando tú estuviste y viniste de abajo de la guagua fue el 6.000 que hubo que darte a ti en la guagua tuya, personal. ¿Y de dónde salen esos 6.000 la NASA lo pagó de su bolsillo? Ustedes en vez de comerse a Puerto Real salieron a buscar con machete y escopeta que es el enemigo. Están atacando a los enemigos. Están atacando a Yonevi y a la NASA. Dike intentando a mí decirme a uno o un pendejo que anda por ahí un Oscar Ventura atacando a la NASA Dike con los apellidos. Ja, 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 ja. Que saque su contrato de Cotaliti que yo tengo el de mi mamá aquí sellado y firmado por la central del derecho por Johnny Puerto Real Reyes. Por otro lado seguimos en pie de lucha en que se hundan y prima usted dijo la verdad sobre este investigador Ángel Martínez no ha sido transparente y cuidado si le dan dinero de que a un enviado de él el día que hay una transferencia para Ángel Martínez tiene que ser a nombre de él a la cuenta de él por si acaso que no le mande ningún contable porque por ahí hay malas informaciones de que hay usado a un agente para que la depositen y después le echa la culpa al otro y el negocio con él cuidado si hace un negocio con Ángel Martínez depositarle a él a su nombre porque si hay falla y sabe que va a ver en los tribunales americanos buenos días que no le mande